Eran concentraciones, que van a venir a Camantá y a Caillou. Lo que se va a hacer es uno de ellos, esta galería. La galería que volvió a un conjunto de muros, y no era la misma, ¿no? Después, cuando lo hicimos, tuvo que tener un único, la última vez. Los materiales de esta galería fueron construidos con los materiales de la galería. Luego, los piedes de la policía, al que vio las propiedades. ¿Para qué? Como una manera de ingresar y tener ingresos a ellos mismos. Alquilarlo y tener ingresos a ellos mismos.